Enfermeras y médicos de Paisano y la consulta a pie de calle. Imposible resistirse a la tentación de saber si estamos, o no, bien de salud. Tic, molbe. ¿Vitad? Está perfecta. El azúcar está bien, en 13,8. ¿Bien? Muy bien, es verdad. Esto es una maravilla. Y gracias a estos chequeos, más de un paciente descubre que llega el momento, por ejemplo, de dejar de fumar. Que fumo mucho. Sí, es verdad. Sí, claro, que es verdad. Eso no miente, yo tampoco. ¿Y cuánto fumo? Uf, paquete y pico, paquete y medio. Le han realizado una prueba que detecta el grado de dependencia al tabaco. Tiene que coger aire, mantenerlo y en los últimos tres segundos pitará. Sopla y ahí te sale la cantidad de monóxido de carbono que tienes en el mundo. Pero no es la única prueba novedosa que se incorpora a las más habituales, como la medición de la tensión o glucemia. Vamos ahora a fijar la tensión en nuestros ojos. Si se detecta a tiempo la tensión ocular, pues podemos evitar, por ejemplo, una enfermedad muy común y que deriva en desfeguera, que es el glaucoma. El conseguir que la gente tenga hábitos saludables cuesta mucho. La vida actual es muy complicada. Comemos mal, no hacemos ejercicio, somos sedentarios. Entonces la única manera es, bueno, insistir, insistir, insistir. Y también que nos vean como personas de la propia comunidad. En total, más de 600 pruebas realizadas durante la Semana de la Salud, organizada por el Hospital y el Centro de Salud de Manises, que confirman que prevenir siempre es mejor que curar.